La luna está a los 7 grados del signo de acuario y mañana va a permanecer ahí. Saturno ya está a los 0 grados 4 minutos del signo de acuario y por dos años y medio va a permanecer ahí, excepto algunos momentos que va a hacer sus movimientos de avance a otros lugares. Pero vamos a estar ahí como, bueno, va a permanecer ahí. Vamos con Aries en este momento. Aries, en este momento estás en contacto con tu libertad, con tu revolución, con la necesidad de hacer cambios y tener transformaciones, transformaciones que te pertenezcan y que tengan que ver con tus deseos y con tus sueños. Mañana seguís revolucionando, seguís haciendo cambios, seguís transformando. Es probable que tengas la necesidad de unirte a personas que hagan trabajos humanitarios, que pretendan querer ayudar a los demás. Sin demasiadas pretensiones vas a querer ya ocupar esos lugares o esos sitios donde hay que sí o sí ayudar a los otros. Tauro, este es el momento del logro, de la concreción. Estás en la cima de la montaña, por lo tanto disfruta de lo que te está sucediendo porque realmente este es un gran momento. Mañana también puede ser un buen día para pedir un préstamo, puede ser un excelente día para hablar con un padre, para pedir explicaciones sobre todo, porque tenés el contacto con el poder y tenés contacto con los logros. Géminis, estás en el avance profesional. Este es el momento de avanzar profesionalmente. Es una muy buena luna para vos y todo el cielo se dispone de una manera que te genera buenas posibilidades. Mañana, lo mismo, de repente lo que hoy planificás, mañana lo podés ver plasmado en la realidad. Pero es este momento donde las cosas comienzan a funcionar de una manera más fluida. Cáncer, transformación. Esta luna te invita a transformar, a cambiar, a reciclar, a modificar. Es una luna muy intensa, una luna que tiene que soltar porque si no es muy difícil seguir avanzando. Entonces, bueno, planteate eso, ¿no? De poder soltar. Viste que la entrada de Saturno tuvo un protagonismo muy importante. Entonces, esta luna es como que se hubiera acompañado este encuentro, sobre todo como para, bueno, mostrarnos tal cual nos vamos a sentir y después las cosas van a fluir. Mañana es el momento de fluir, es el momento de soltar, pero también es un momento de oportunidad, de suerte. De repente te gusta algún número, podés probar porque los juegos de azar te pueden estar acompañando. Esto es para hoy y para mañana. ¿Querés saber cómo manejar las energías que el 2021 tiene para vos? Enviá futuro más tu signo al 50-04. Por ejemplo, futuro más Aries al 50-04. Y yo te lo voy a estar contando. Leo, la luna está enfrente y está a los 7 grados, o sea que le faltan 23 grados de luna en Leo. O sea que te falta bastante todavía con la luna enfrente. Eso te genera contacto con la pareja, contacto con los socios, pero sobre todo a lo que nos hemos que cuidar es que en este momento se agrandan los enemigos frontales. Entonces, bueno, presta atención y observate. Mañana el otro es el que te muestra lo que vos sos. Es ese enfrentamiento con uno mismo. Tenemos la suerte en este momento de que la disposición planetaria nos está mostrando eso. Nos está mostrando que el otro no es tan diferente a mí, que el otro puede tener ideas o pensamientos similares o diferentes, pero que somos todos iguales y que lo que viene en esta época de Acuario, esta era, este año y este pasaje de Saturno para Acuario nos va a indicar que somos iguales, pero sumamente diferentes. Entonces, entender de la diversidad, pero entenderla y hacer la carne realmente. Vamos con Virgo. Es el momento del trabajo, esta alunación te queda muy pesada, te da mucha exigencia, donde sentís que, bueno, la responsabilidad laboral realmente a veces te puede llegar a superar, pero un poco es irte adaptando, porque Saturno también entró a Acuario. O sea que la responsabilidad del trabajo también es muy intensa. Entonces, bueno, ver si algo tenías que cambiar en tu trabajo es este el momento. Mañana, lo mismo, es el momento de contactar con la salud y la enfermedad, darte cuenta lo valiosa que es la salud, cuánto la tenés que cuidar, si te sentís mal, tomarte tiempos, tomarte descansos, no seguirte exigiendo. Libra. Estás en un momento muy creativo, muy romántico, pero también muy exigente. Esta combinación de luna-Saturno está siendo muy exigente estas primeras horas. Ya después, a medida que van pasando los días, vamos a estar diferentes, pero igual, de todas maneras, nos espera unos cuantos días muy intensos. O sea, hasta el 21, cuando cambia el Sol, entra Júpiter, se pone un conjunto. O sea, vamos a tener días como muy intensos que hay que estar muy atento a lo que uno siente. Se van a encontrar estos dos grandes que son totalmente opuestos y que realmente se potencian cada uno el espíritu del otro. Mañana, romántico también, creativo, podés tomarte un tiempo libre para hacer lo que te gusta. Esto ya es una obligación. Ya no es como, ah, me gustaría, no, no. Ya ahora es una obligación. Ya ahora el tiempo de placer se tiene que convertir en una obligación como el tiempo de trabajo. Scorpio. Estás en el momento de contactar con la casa. Todo lo que es casa te exige, te responsabiliza, te pone en contacto con la realidad que estás viviendo. Y esto es muy importante para vos porque esta realidad es muy intensa. Mañana, el contacto con la realidad. El contacto con los espacios personales, pero también con los espacios laborales. Este es el momento de tener en cuenta también los espacios laborales que, en definitiva, te van a permitir avanzar en tu casa, en tu trabajo y en tu vida social. Se combinan muchas cosas. Te cuento que el teléfono para encargar la guía o el cuaderno de trabajo y el cuaderno ya están quedando poquitos, poquitos, poquitos. Así que lo querés, ya tenés que escribir 094-027-992. Y el portal, que es una manera nueva de comunicarnos, es www.lurdeferro.com. Nos vemos ahí y vas a ver que está súper. Vamos a un corte. Vos quedate ahí que yo te espero acá. Bueno, estamos con la luna en acuario y acá tenemos un tema tan agradable con los compañeros. Siempre están tan culturales nosotros siempre. Yo voy a tener la cámara acá y los voy a tomar a ustedes. Y el horario, puede tener que variar un poquito el horario de la programación. Después hablamos con Ignacio, señor productor. Hablamos con el señor Ignacio a ver qué dice. Lo adaptamos. Usted dice que sea... Está bien. Yo lo pondría de las 0 horas para adelante, le digo. 0 horas avanzada. Ya estamos en el otro día. Sí, sí. Un poquito. Hay otros que podemos pasar y él lo habla tomando nota de producción. Bueno, estamos acá entonces con esta luna en acuario. Y hoy a las 2, a las 1.20 de la mañana, Saturno entró en acuario. Entonces la energía del rigor, de lo establecido, de lo correcto, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, entra acuario, el aguador, el gran aguador, el superhombre, el superhumano y sobre todo la conciencia de la humanidad toda. Entonces Saturno es regente de acuario y es cuando vemos esos acuarianos. Hay acuarianos bien uranianos y hay acuarianos más saturninos. Bueno, el hecho ahora es que Urano está en Tauro, o sea, está terco, está diciendo yo quiero hacer lo que yo quiero y Saturno entra a su casa. O sea, es un gran crecimiento para todos los acuarianos si logran tomar esa energía para poder pegar el salto. Entonces, agitario hoy, tenés esa sensación de comunicación, de hablar, seguís con esas posibilidades de hablar y negociar y tenés que aprovecharlas. Si va a haber inconvenientes en la comunicación, sí, pero igual tenés que intentarlo. Mañana seguís comunicando, seguís vendiendo, es un buen momento para negociar y es un muy buen momento para arreglar algún vínculo que capaz que no está tan bueno. Capricornio, el dinero. El día de hoy es probable que te sientas mucho más preocupado por el dinero porque recordá que no solo está la Luna, sino Saturno en sus primeros grados, en el área económica. Entonces, te entra una responsabilidad, puedes sentir miedo, me alcanza, no me alcanza, puedo, no puedo. Todo eso va a suceder, nada malo va a suceder si es como que tenés que ir adaptando a este cambio energético. Mañana la Luna va a permanecer ahí, seguís con el contacto con tu vida económica, seguís con el contacto con todo lo que es el fluido del dinero. Espero que te vienen muy bien. Vamos por Acuario, estás en el momento del primer paso de la iniciativa, estrenando Planeta. Estrenando Planeta hace 29 años que no tenías a Saturno en tu signo, o sea que estás como, bueno, viendo qué tan bien podés llegar a estar en este momento. Y adaptándote, ¿no? Es como que tenemos un visitante en casa que hace tanto tiempo no veníamos, no sabemos cuáles son sus costumbres. Por ahí viene la situación. Mañana, más de lo mismo, la energía de la Luna te visita, mucho más sensible, más intuitivo, muy brujo, muy brujo Acuario. Todo lo que se te ocurra puede llegar a ser, o sea que presta atención a todos los mensajes, así como en el sueño, la simbología, lo que encontrás, lo que te dicen, todo, todo sirve. Vamos por Pisces, este es el momento de la introspección, un gran momento de introspección. Podés llegar a sentir que hay algunas cosas en la vida que no valían la pena hacerlas y es probable que definitivamente dejes de hacerlas. Mañana es el momento de evaluar, de meditar, de cuidarte y sobre todo de cuidarte de tus enemigos ocultos. Es más sencillo, todos los ocultos no son donde están, pero hay como que estar alerta. ¿Qué pasa esto? Me cuido la billetera, me cuido, por ejemplo, la computadora, me fijo dónde está el teléfono, los documentos, si es que trabajo con papeles o documentos. Voy cuidándome, no dejo como Hansel y Gretel ahí las señales para que me sigan, es como, bueno, me hago una linda murallita para poderme proteger. Bueno, me despido, recuerda, www.lourdeferro.com, el portante, espero ahí. Nos vemos mañana, que pases muy bien.